¿Cómo se puede contagiar la toxoplasmosis a través de un huevito que se acumula en el agua y en verduras mal lavadas o manos mal lavadas? nosotros no sabemos la elaboración del sushi quién lo hizo y si se lavó bien o no las manos antes de hacerlo con lo cual la recomendación es no comerlo durante tu embarazo